¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? Aquí su amigo Danny Boy, dándoles la más cordial bienvenida nuevamente al canal. Amigos, en esta ocasión tenemos un nuevo unboxing o desempaquetado de gorras Guring Bros. Esta marca que tanto nos gusta y pues bueno amigos, vamos a llevar a cabo este unboxing. En primera instancia debo comentarles que estas gorras fueron adquiridas a través de la tienda de Viking Caps. Una tienda que yo puedo recomendarles aquí en México, en la ciudad de Puebla. Estas gorras fueron enviadas a través de la paquetería de estafeta en un envío que únicamente demoró dos días. Por lo tanto, mi experiencia fue positiva. Y pues bueno amigos, cabe señalar o algo muy importante que quiero comentarles es que estos unboxings los hago únicamente con fines informativos. Les platico cuál ha sido mi experiencia como usuario con las diferentes tiendas o distribuidoras con las que he adquirido mis productos o gorras Guring Bros. Y al final de cuentas ya ustedes como usuarios, como mis suscriptores o espectadores en general, podrán tomar la mejor decisión, evaluar opciones y realmente tomar la decisión en cuanto a dónde adquirir pues sus productos de la marca Guring Bros. Entonces amigos, bueno, una vez hecha esta aclaración y sin nada más que añadir, vamos a proceder a hacer este unboxing. Ok amigos, ya estamos de regreso. Como les comentaba, mi experiencia con la tienda Viking Caps ha sido positiva debido a que el trato fue serio, profesional y realmente el envío se hizo de inmediato una vez que se acreditó el pago. Por tanto amigos, yo les recomiendo la tienda, dense la oportunidad de conocerla, de ver, pues evaluar precios, evaluar los modelos que manejan y realmente ustedes al final tendrán la última palabra y la decisión de dónde adquirir las gorras. Pero yo en lo personal sí les puedo recomendar la tienda. Mi experiencia fue positiva y la verdad es que el tiempo en cuanto al envío fue muy rápido. Así mismo, las gorras puedo comentarles que llegaron pues en muy buenas condiciones. Aquí de, bueno, como les comentaba, de la ciudad de Puebla aquí en México a la ciudad de México únicamente en dos días. Entonces realmente fue una experiencia grata. Y pues bueno, como podemos ver en primera instancia, las gorras fueron enviadas en caja. Lo cual se agradece mucho ya que esto garantiza que nosotros como usuario final podamos tener las gorras pues en las mejores condiciones posibles. Y pues se puedan evitar cualquier tipo de accidente o percance en cuanto a que la gorra pueda sufrir algún maltrato en el traslado. Pueda llegar doblada o realmente pueda perder la forma que sabemos que caracteriza mucho a este tipo de gorras de la marca Guringor. Entonces bueno amigos, vamos a proceder a hacer el unboxing de las gorras, a retirar este plástico que envuelve la caja. Y pues bueno, les comento que esta caja contiene tres gorras, por lo tanto vamos a dividir o vamos a grabar tres unboxings diferentes. Los cuales iré subiendo al canal, ok? Entonces bueno, vamos a con el primer modelo de las gorras. Muy bien amigos de Youtube, pues ya estamos de regreso. Vamos a ver como venían empacadas las gorras. Una vez retirado el plástico que las envolvía. Y entonces vamos a ver aquí todos juntos como venían las gorras en la caja. Entonces bueno, vemos la presentación de las gorras. Venían muy bien empacadas, bien protegidas. Y vemos que en primera instancia, pues bueno, viene este papel que las protege, que las envuelve. Y pues bueno amigos, aquí se ven, amigos, vean que preciosura, que emoción realmente. Todos aquellos que hemos pedido gorras y que nos han llegado. Ustedes saben que realmente es una emoción como un niño con juguete nuevo. Realmente aquí están las gorras. Y pues bueno amigos, vemos que aquí vienen muy bien protegidas en una bolsa. Y pues bueno, en primera instancia vamos a ver este volante, este flyer. En donde pues realmente viene el contacto de la tienda, de Viking Caps. Como les comentaba amigos, realmente es una tienda en donde ya anteriormente ha adquirido también gorras. Entonces la verdad es que sí se las puedo recomendar en cuanto a la seriedad. Y la manera en la que opera y trabaja realmente es muy buena. Es una excelente opción aquí en México para encontrar pues muchas gorras. Entonces la verdad es que sí las recomendaría. Aquí tienen todos los datos, la información de la misma. Por si ustedes están interesados realmente amigos en pues contactar a la tienda y darse la oportunidad de conocerla. Yo les puedo decir que es una excelente opción. Entonces bueno, aquí nos agradecen por la compra. Y pues bueno amigos, aquí tenemos las gorras. Vamos a proceder a hacer el primer unboxing de una de las tres gorras que pedí. Si ustedes quieren saber cuáles son, manténganse muy atentos al canal. Ok amigos, pues procedemos a hacer estas primeras impresiones y unboxing aquí con todos ustedes. Entonces vamos con este primer modelo amigos. Y es el modelo de horseplay o pues el caballito de la colección de peluche amigos. Entonces bueno, es la primer gorra que vamos a ver en el canal. Y pues bueno, vamos a ponerla a un lado. Cabe señalar que también nos envían estos dulces. Un bonito gesto, un bonito detalle. Se agradece unos dulces pues muy típicos de acá de México. Entonces bueno, vamos a ver la gorra con mayor detalle. Y pues bueno amigos, aquí una pequeña pista de los otros dos modelos que subiré al canal más adelante. Una gorra negra y otra gorra negra. Entonces bueno, aquí una pequeña pista. Manténganse muy atentos al canal porque subiré los unboxings y características muy pronto. Perfecto amigos, pues ya estamos de regreso. Vean nada más que chulada amigos. Vean la gorra. Realmente, ¿qué es lo que piensan ustedes a primera instancia? De la colección de peluche de Gooding Rose. Realmente, como ustedes ya vieron en el canal. Anteriormente ya había adquirido precisamente en esta misma tienda los modelos de Bonnie. Y también de lo que es Teddy. El osito de peluche y el conejo de peluche. Y realmente amigos, la verdad es que tenía que adquirir también los otros modelos de esta colección. Porque la verdad que es una colección muy bonita que vale muchísimo la pena. Como ya anteriormente habíamos visto. Y la verdad es que sí, amigos, no pude contenerme. Y realmente tomé la decisión de adquirir también este modelo. Debido a que sí, sí son gorras que valen mucho la pena. Esta colección realmente a mí me dejó cautivado. Maravillado y realmente es que yo sí les recomiendo que, pues, si tienen la oportunidad de adquirir cualquiera de estas, lo hagan. Entonces, vamos a proceder a revisar, pues, las características de este modelo. Para todos aquellos que estén interesados en conocerlo a detalle y a profundidad. Tengan todos los pormenores y todas las características bien claras antes de adquirir la gorra. Y tomen al final de cuentas la decisión si es una gorra que ustedes desean adquirir para ustedes, ¿ok? Entonces, bueno, amigos, lo primero que vamos a destacar es este precioso parche. El cual, como ustedes ya saben, es la principal característica de las gorras Green Bros. Realmente el animal, las gorras de animales. Este parche, en este caso, con este animal, que es el caballito. Muy bonito realmente. Vemos que el parche viene bordado a la copa de la gorra. Vienen estas puntadas negras. El parche, o el fondo más bien del parche, viene en piel. En este caso, en este modelo. Y, bueno, la leyenda de Horseplay, así como este bonito caballito, viene bordado. Vamos a hacer un pequeño acercamiento para que vean los detalles. Realmente viene muy bien terminado, bien acabado, los detalles impecables. Entonces, la verdad es que es una gorra que, a primera instancia, pues es realmente apantallante. Es una gorra, pues, muy bonita. Que yo les puedo decir que sí llama la atención. Y, pues, en este caso, viene en este color marrón claro. En dos tonos de marrones. En cuanto a la parte de la copa, viene en un tono de marrón un poquito más oscuro. Y la parte de atrás también viene marrón, pero un poco más claro. Entonces, podemos decir que esta gorra es de un color café. Y, pues, bueno, la verdad es que, pues, ustedes, como ya anteriormente les había comentado, a mí son colores que realmente me gustan mucho. Todos aquellos colores que son de la paleta de colores neutros. Son colores que a mí me encantan debido a que son muy fáciles de combinar. Muy fáciles de armar outfits o bien de armar atuendos con ellos. Por tanto, es una opción y una apuesta segura, amigos. Y, pues, bueno, vamos a proceder ahora a ver las demás características de la gorra. Muy bien, ¿qué es lo principal que caracteriza a esta colección de gorras? Pues, el material de la que están hechas. En este caso, viene en esta textura de peluche. Que hace claramente una referencia al caballito. Toda esta colección de guring. Realmente, lo que buscaron fue utilizar materiales, pues, fuera de lo común, saliéndose de la línea. Materiales, pues, que fueran originales. Haciendo referencia a los parches de la colección. En este caso, al caballo de peluche. Entonces, por eso, notamos que toda esta textura de la gorra. Tanto de la parte de la copa, como de la visera. Es del mismo material de peluche, ¿ok? Entonces, bueno, esa sería la principal característica de estos modelos o de esta colección. Ok, amigos. Pues, bueno, ahora pasamos a comentarles. Como ya es costumbre en mis videos de unboxings y de primeras impresiones de gorras guring bros. Es darles a todos aquellos que estén interesados. O que realmente no estén tan familiarizados. En cuanto a la manera en la que pueden acreditar que su gorra guring bros sea original. Yo les comento todas aquellas características que hacen original a una gorra guring bros. Entonces, bueno, vamos al primero de ellos. Como ustedes ya saben, es esta etiqueta que viene a un costado de lo que es la visera. En este caso, el logo oficial de la marca. Que es un castillo en color plata o blanco. Y, pues, realmente este es el logo que tiene que venir. Es un castillo tal cual. Y, pues, bueno, es la primera característica que acredita la originalidad de una gorra. Ahora vamos a continuar con que... Como ustedes ya saben, la parte de la copa viene en esta forma. Prácticamente en la mayoría de modelos de la marca viene tal cual en esta forma. Esta es la forma que debe tener la guring bros. Y, pues, bueno, también como sabemos, las gorras de esta marca vienen en la parte trasera de Maya. ¿Ok? En este caso, al tratarse de una colección que se considera premium o bien un tanto una, pues, limitada. En este caso viene reforzada. Sin embargo, igualmente viene de este material que es Maya. Que, como ya les había comentado, es también de un tono de marrón o de café. Sin embargo, es de otro, pues, de otra tonalidad, ¿no? Entonces, pasamos a la parte interior de la gorra. Amigos, en este caso, este modelo viene en la parte, pues, de abajo de la visera. Y la parte interna, la mayoría de la parte interna de la gorra viene en este color rojo. Lo cual hace un contraste interesante, la verdad, entre el marrón y el rojo. Sí hace que este modelo sea más llamativo que quizás algunos otros modelos que hemos visto en el canal. Entonces, de la colección de peluche. Entonces, eso también deben tomarlo en cuenta. ¿Ok? Vamos con la parte interna. Otra característica que debemos tomar en cuenta es que también viene este holograma. en la parte interna de la visera. La cual incluye esta especie de A, un gallo, el castillo de Guring Ross. Y también Guring Ross en el fondo del mismo. ¿Ok? Este sticker, estampa o como ustedes lo conozcan. Entonces, bueno. Pasamos ahora con más características de la marca, de la gorra. En este caso, vemos que en la parte de la frente, en la parte de la frente y todo este, pues, lo que protege o entra en contacto con la frente, es esta especie de banda con una textura que es como un tipo de toalla. La cual tiene como finalidad la de absorber el sudor que podemos generar en el día a día. Y que nuestra gorra, pues, pueda mantenerse en buenas condiciones y no se manche de, pues, de sudor. Y, pues, podamos mantener la gorra, pues, en buenas condiciones. ¿Ok? Ahora pasamos con este cartón que incluye la gorra al interior. En este caso, viene en este modelo. Sabemos que anteriormente, algunos modelos de otras colecciones o de otros modelos más clásicos, tenían otro diseño. Sin embargo, cualquiera de los dos cartones es el oficial, es el original. En este caso, viene este. El cual incluye, pues, algunos de los modelos o de los animales que maneja la marca. Entonces, bueno. Pasamos ahora al interior de la gorra. Ahora vemos que en estas terminaciones o divisiones que tiene, maneja lo que es el grabado de The Farm. En este caso, es debido a que esta, pues, esta colección de peluche ya es más reciente. Y la marca implementó este grabado. Sin embargo, como ya les había comentado anteriormente, puede que su gorra Guring Bros no tenga este grabado de The Farm. Y eso no quiere decir que su gorra no sea original. Lo único que quiere decir es que la gorra, pues, es de una colección más antigua. O que todavía la marca no implementaba estas medidas de seguridad para evitar la clonación de las gorras. Sin embargo, si su gorra cuenta con todas las demás características, pueden estar seguros o tranquilos de que la gorra es original. O bien, pueden, de igual manera, pues, buscar el modelo de su gorra en internet y comparar todas las características que pueda tener. Ok, pasamos a otro aspecto a tomar en cuenta. En este caso, como la gorra se incluye el grabado de The Farm, también vemos que tiene esta etiqueta en el broche. Entonces, en este caso, también lo incluye el The Farm. Y, pues, bueno, para concluir, amigos, tenemos también que al interior de la gorra, tenemos esta etiqueta de Guring Bros, que en este caso es de The Farm también. Y, pues, bueno, también tenemos esta etiqueta, la cual viene con este sujetador de plástico. Y, pues, en él incluye el nombre de la marca Guring Bros, o el año de creación de la misma. Y ya para finalizar, tenemos esta información en la parte trasera de la etiqueta, en donde viene el código de barras, el estilo de la gorra, la cual va a coincidir con las etiquetas de color negro, que vamos a ver más adelante. Y también viene el color de la gorra, que en este caso es camel, el tamaño, o size, que es one size, que significa que es unita ya la gorra. El nombre del modelo de la misma, que es Horseplay. La página de internet de la marca de Guring.com. Y, bueno, el precio de lista, ¿no? Que en este caso es de 60 dólares. Entonces, bueno, para finalizar, tenemos estas etiquetas, que vienen, que es una de las características de las gorras Guring Bros originales. Son tres, la primera de ellas nos dice que la gorra es one size, o bien unitalla. Después tenemos esta segunda, la cual nos dice el número de modelo de la misma, que es 101-0103, la cual coincide con la etiqueta 101-0103. Y finalmente tenemos la última etiqueta, que nos dice que la gorra fue diseñada en San Francisco. La página de internet de la marca, que es Guring.com. Y en la parte de atrás, básicamente tenemos la composición de la gorra, que en este caso es 100% de poliéster, y que fue hecha en China. Muy bien amigos, pues prácticamente con esto estamos concluyendo o dando por finalizado el video. Les agradezco mucho por el favor de su atención, y pues espero realmente que el video les haya entretenido, les haya servido, hayan podido conocer la gorra con mayor detalle. Y pues bueno, como conclusiones o pensamientos finales, les puedo comentar que esta gorra realmente es muy bonita. Es una gorra que, como ya les comentaba al inicio, es una puesta segura, es una en un color café. Si ustedes buscan una gorra que sea diferente y piensan invertir su dinero en un modelo que sea una pieza de colección, o bien una gorra que puedan combinar fácilmente o llevar en el día a día. Esta es una gorra o una opción muy viable, cualquiera de la colección de peluche, son modelos que realmente marcan la diferencia, que les van a hacer muchos cumplidos con ella. Entonces, pues bueno amigos, para finalizar les voy a mostrar las dos gorras de peluche que anteriormente subí al canal para despedirnos del video. Ok amigos, pues ya estamos de regreso, como les comentaba anteriormente ya había subido al canal los unboxings y primeras impresiones de la gorra de Bonnie y de la gorra de Teddy. Les comento que realmente esta colección es muy bonita, son gorras que realmente van a hacer que ustedes destaquen y que atraigan las miradas. Y no les van a faltar los cumplidos amigos con sus colegas o bien con sus amigos, realmente eso es algo que les puedo garantizar. De hecho, como una pequeña anécdota, les puedo decir que la gorra de Teddy la utilicé recientemente en una salida a Cuernavaca, Morelos, con unos amigos. Y la verdad es que me llovieron los piropos, los cumplidos con esta gorra, les agradó mucho a sobre todo a las chicas, realmente les gustó mucho este modelo. Es una gorra que realmente llama mucho la atención y que se las van a pedir, la van a querer tocar, les van a preguntar dónde la compraron, van a quererse tomar fotos con ella. Algunas de estas chicas, inclusive hizo una historia y la subió a Instagram, realmente es una gorra que sí es una colección que yo les recomiendo muchísimo encarecidamente. Son gorras pues muy apantallantes y que realmente atraen las miradas muy fácil. Entonces sí, amigos, cualquiera de estas yo les puedo recomendar que la adquieran. Y pues bueno, sin nada más que añadir, amigos, pues yo les agradezco muchísimo por el favor de su atención. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Y pues bueno, amigos, ¿cuál será el próximo modelo de gorras? Yo creo que veremos aquí en el canal, yo creo que está muy claro, ¿no? Vemos la gorra de Bonnie, vemos la gorra de Teddy, vemos la gorra de Horseplay. Así que amigos, el siguiente modelo va a ser, ustedes ya saben. Entonces nos vemos, amigos. Gracias. Gracias.